Dame el gusto de decir algo lindo, frases lindas que me decís de, o de mí, o sobre mí, o sobre tu papá, a tiempo. Te quiero. Frase número dos. Eres un buen padre. Frase número tres. Te voy a extrañar. ¡Para, para, para, para! ¡Ey, ey, ey! ¡No la contaste! ¡Ey, ey! ¡Tranquilo! ¡Super banana, bunny bunny, marracuni! ¡Tranquilo ahí! Genio. ¡Oh, idiota! Esa frase fue fea. Hay un secreto muy bien guardado. Un secreto que no mucha gente se anima a develar. ¿Y saben cuál es? Ver telenovelas. Es como... Resulta increíble que un estilo plagado de moral, pasada de moda, un sinfín de iglesias, accidentes, hospitales, monólogos interiores y amores imposibles, sea visto por millones de personas que al mismo tiempo se avergüenzan de decir, yo sigo tal telenovela. Bueno, digo, sigo tal. Ya es la muerte misma. Por lo general, esto se cambia por de vez en cuando veo tal. Ver telenovelas es el mejor sinónimo de... ¿de qué? Porque por esto no da vergüenza. Porque es un sinónimo de no hago un carajo con mi vida o no tengo una vida. Siempre me pregunto, ¿por qué no se puede considerar simplemente entretenimiento, entre comillas, como ver una serie cualquiera que puede ir desde 24 horas a la niñera o a lo que sea? En todas figuran las mismas cosas después de todo. La envidia está en todos lados, el galán casado con una arpía, la zorra súper sexy, un tipo atado a una señora de bien, el adulterio, los malos entendidos, los amores secretos, los no correspondidos. Es todo lo mismo. Sin embargo, la telenovela es un género del que nadie quiere socializar, nadie quiere hablar de él y nadie se anima a decir, me perdí el capítulo de ayer. ¿Vos sabés si la chica, digamos en silla de ruedas, ella camina al final o no camina? Ahora, veamos la vida real. En nuestra vida hay cientos de momentos de telenovela. En el hospital o en la iglesia, pero fundamentalmente en la oficina. Si lo ves de esta forma, te das cuenta que hace años que estás metido en una telenovela en donde todos actúan un personaje, una situación, una alegría o una desdicha. Si pudieras escribir o grabar todo lo que se dice, te darías cuenta de que todos dicen sus líneas como si estuvieran escritas de antemano. Y ahí tenemos el mismo dilema. Nadie habla de la oficina cuando llega a la casa. ¿Qué pasó en la oficina hoy? Nada, todo bien. ¿Qué hay para comer? Si uno pudiera contar lo que sucede en la oficina y en una telenovela, te darías cuenta de que los personajes siempre son los mismos. La pregunta que siempre me hago, ¿por qué no queremos hablar de esto? ¿Por qué buscamos realismo para después escapar de él? Si todo es irreal en la televisión y en el espectáculo, ¿por qué la telenovela es una irrealidad avergonzante? Yo en una época seguía una que se llamaba Máximo Corazón. Y lo confieso ahora. Y nunca seguí resistiré. Ahora, ¿por qué todo el mundo siguió una y no seguía la otra? Simplemente resistiré. Había conseguido que no te avergüences de ver resistiré. Los experimentos, comerse al pariente de a poco como un verdadero vampiro. No eran lo mismo que lo de una telenovela cualquiera. Es decir, hacerte la vida imposible. Pero viendo que las puertas no cerraban bien y que los coches no arrancaban de verdad y que, bueno, alguna iba a morir atropellada, yo decía, bueno, sigamos cosas de mierda como Máximo Corazón. Un día me encontré, y esto es verdad, con una de las actrices, y se lo dije con orgullo y me miré y me contestó, bueno, por favor, no hablemos de eso. Era un trabajo nada más, ya pasó. Qué raro, ¿no? La propia actriz. Qué bárbaro. La propia actriz se avergonzó. Cada familia es un mundo. Pero esta. Es un programa. Esta es un programa. Roberto. Tamara. Homero. Hasta las 16. Hasta las 16. En la pop. 101.5. La vida al aire. 15. 6404-101.5. Lo que estaría bueno también es preguntarle a la efectuarista dónde lo encontró y cuándo lo encontró. Eso. Hay que averiguar eso. Investigar. Yo acusaba a mi señora cuando en el patio me aparecían todos los brotecitos de cannabis y a los 4 o 5 días me desaparecían y yo le echaba la culpa y discutíamos y ella me decía que no lo tocaba. Y al final me terminé dando cuenta que era la perra porque justo la enganché a la hija de Bill. Un abrazo y disculpas a mi señora que la amo con toda mi alma. Roberto. Tamara. Y Homero. Los Petinato. En la pop. 101.5. La vida al aire. La ganadora, la ganadora de la tostadora del día de hoy. Regalamos una tostadora excelente. María Laura Valverde. Su DNI termina. Vamos todavía. Su DNI termina en 5, 7, 8 y se lleva la tostadora. La necesito yo. La tostadora para el regalo de Navidad. Bueno. Si podemos truchar un poquito de esto a la próxima. Yo tengo un regalo de Navidad para vos. ¿Qué tenés? Tengo un regalo de Navidad para vos. ¿Qué? Porque sos mi hermana. Dudo porque el de cumple me lo debe todavía. Dudo. Bueno, de cumple y de Navidad va. El mismo regalo. Dudo. A ver. ¿Te va? ¿Puedo combinar regalos? Sí. Vamos a hacer algo. ¿Qué? Yo te llevo a Cancún. ¿En serio? Sí, así. Pero de brother love que soy nada más. De brother lover que soy no más. ¿De verdad? Así, de amor incondicional de brother lover que soy. Me muero. A ver. Sí, te llevo a frente a las aguas turquesas del Caribe en el paradisiaco destino turístico de Cancún donde encontrarás las propiedades de Oasis Hotels and Resorts. Opciones perfectas para vivir unas inolvidables vacaciones, todo incluido, con gastronomía de nivel mundial y entretenimiento de alta gama. Nosotros tuvimos nuestra etapa, nuestra etapa all inclusive, nuestra etapa hotel and resort, donde la disfrutamos lunga, larga y nos gustó mucho. No se puede no disfrutar igual en lugares así. Y yo lo considero una gran, gran posibilidad. En general porque tienen posibilidades, tienen promociones y tienen como acceso para habitaciones de distintos tamaños y para distinta cantidad de personas. Y segundo, para estar con los niños. Con los niños es excelente. ¿Por qué? Porque si reservás ya el Oasis de tus sueños a través de almundo.com.ar, disfrutás estancia gratis para dos niños. ¿Qué? Que sea, ¿entendés? Y además que los entretenen, lo lindo es que estos lugares tienen como entretenimientos y actividades para los niños todo el día, ¿viste? Como no se van y hacen snorkel, van y hacen fútbol, van y hacen voley. Entonces, ¿qué es lo que quieren los mamis y las papis? Descansar y el pibe que quiere entretenerse, está todo bien. Que ahí no te da culpa. Que el niño te vuelva cansado, que te vuelva cansado. Ahí no te da culpa, no decíslo, dejé todo el día en un colegio, están todo el día disfrutando. Así que pueden reservar en almundo.com.ar, Oasis, me encanta mucho, Oasis Hotels and Resorts. Y si quieren, en enero nos verán a nosotros. Tirados panza para arriba. Tirados panza para arriba en el Oasis Hotels and Resorts de Cancún. Gracias, excelentísimo. De nada, por favor. Gracias por la invitación, de verdad. ¿Me podés pagar el pasaje vos? No, no te puedo. De 1 a 4 de la tarde, ¿escuchás? Genio. O idiota. Acá. Acá. En la pop. En la pop. Ciento uno cinco. Ciento uno cinco. La ira al aire.